Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. A Allah no le agrada que se hable mal contra alguien en público, excepto si quien lo hace ha sido víctima de una injusticia, y este manifiesta abiertamente la ofensa recibida, e invoca a Allah para que castigue a quien se la ha causado. Y Allah todo lo oye, y todo lo sabe. If you believe it, or you give it, or you give it, or you give it away from your own, and if Allah is give it away from your own, Tanto si hacéis una buena acción públicamente o en secreto, como si perdonáis una injusticia que habéis sufrido, hallaréis vuestra recompensa junto a Allah. Y Allah es benévolo y todopoderoso. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا Ciertamente, quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros y pretenden hacer una distinción entre la fe en él y en aquellos y dicen creer en algunos de los mensajeros mientras que rechazan a otros y quieren tomar un camino entre la fe y la incredulidad. Esos son quienes realmente rechazan la verdad y hemos preparado para ellos un castigo humillante. Y quienes creen en Allah y en sus mensajeros y no hacen distinción entre ninguno de ellos obtendrán su recompensa. Y Allah es indulgente y misericordioso. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا Los judíos te piden que hagas descender sobre ellos un libro del cielo y pidieron a Moisés algo aún más grave pues le dijeron haz que podamos ver a Allah con claridad entonces fueron fulminados por un rayo debido a su injusta petición después adoraron el becerro tras haber presenciado claros milagros así como pruebas de la unicidad de Allah y a pesar de ello los perdonamos una vez los inocentes cumplieron la orden de Allah de matar a los culpables y concedimos a Moisés una clara autoridad ورفعنا فوقهم الطور بميثاكهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا y elevamos el monte sobre ellos en señal de amenaza para que cumplieran el pacto que habíamos concertado con ellos y les dijimos entrad en la ciudad postrandos humildemente y les dijimos no violeis la ley del sábado y tomamos de ellos un firme compromiso فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقًا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْقَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا y Allah los expulsó de su misericordia por quebrantar su compromiso por rechazar los milagros y las pruebas de Allah por matar a los profetas sin justificación alguna y por decir al profeta Muhammad nuestros corazones no comprenden tus palabras es Allah quien los ha sellado porque negaban la verdad pues solo creían unos pocos y también por rechazar la verdad y decir sobre María una gran calumnia al acusarla de fornicación وقولهم y por decir burlándose hemos matado al Mesías Jesús hijo de María el profeta de Allah pero no lo mataron ni lo crucificaron sino que se les hizo creer y quienes discrepan sobre ello están llenos de dudas no tienen ninguna certeza y tan solo se apoyan en conjeturas pues con toda seguridad no lo mataron lo mataron y con todas estas Hacienda e donde les dieron y las mujeres y las mujeres y las mujeres lo extendió a él en vida y Allah es poderoso Y quienes recibieron las Escrituras creerán en Jesús antes de su muerte, cuando regrese al final de los tiempos. Y el día de la resurrección testificará contra quienes mintieron acerca de él y decían que era hijo de Dios o de Allah y a favor de quienes creyeron en él. Y prohibimos a los judíos muchas de las cosas buenas que antes tenían permitidas por haber sido injustos y haber apartado a muchos del camino de Allah. Y por aceptar los intercambios, los intereses de la usura cuando se les había prohibido en la Torah y por apropiarse ilegalmente de los bienes ajenos. Y hemos preparado a quienes de ellos rechazan la verdad un doloroso castigo. Pero los intereses en el conocimiento de ellos y los creyentes y los creyentes de los que creyeron en los tiempos. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah y otorgamos los salmos a David. Y te hemos contado la historia de algunos de los mensajeros que enviamos y de otros no. Y Allah habló a Moisés directamente. Y te hemos contado la historia de los mensajeros que enviamos y de otros no. Y te hemos contado la historia de los mensajeros que enviamos y de otros no. No tuvieran ninguna excusa ante Allah por no haber seguido su religión. Y Allah es poderoso y sabio. Y si te desmienten, oh Muhammad, no te preocupes. Allah da fe de que te ha revelado el Corán y de que tú eres su mensajero. Te lo ha revelado con su conocimiento y los ángeles también dan fe de la revelación. Y Allah basta como testigo. Ciertamente, quienes rechacen la fe y desvíen a los hombres del camino de Allah, se habrán extraviado muy lejos de la verdad. Ciertamente, Allah no perdonará ni guiará hacia el camino de la salvación a quienes rechacen la fe y actúen injustamente persistiendo en la incredulidad. Solo los guiará hacia el camino que conduce al infierno, donde permanecerán eternamente. Y ello es fácil para Allah. Ya ayyuhannasu kad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum fa'aminu khayran lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi mafis samawati wal ard. Wa k'anallahu aliyman haqimah. Gentes, os ha llegado el mensajero de Allah con la verdad procedente de vuestro Señor. Creed pues en él, es mejor para vosotros. Y si no lo hacéis, vuestra incredulidad no perjudicará en nada a Allah, pues a él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah es omnisciente y sabio. Y si no lo hacéis, vuestra edad no pertenece todo el mensajero de Dios. Y si no lo hacéis, vuestra edad no pertenece todo el mensajero de Dios. Y si no lo hacéis, vuestra edad no pertenece todo el mensajero de Dios. Y si no lo hacéis, vuestra edad no pertenece todo el mensajero de Dios. Y si no lo hacéis, vuestra edad no pertenece todo el mensajero de Dios. Y si no lo hacéis, vuestra edad no pertenece todo el mensajero de Dios. A quien creó a partir de la palabra Se, transmitida a María, a través del ángel Gabriel, y un soplo de vida creado por él. Creed, pues, en Allah y en todos sus mensajeros. Y no digáis que Allah es parte de la Trinidad. Es mejor para vosotros que abandonéis tal idea. Allah es un Dios único. Alabado sea. Está muy por encima de tener un hijo. Suyo es todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y Allah basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. El Mesías no encuentra indigno ser un siervo de Allah como tampoco menosprecian serlo los ángeles allegados a él y todos aquellos que menosprecien adorar a Allah y se muestran altivos serán reunidos para comparecer ante él el día de la resurrección. Surah Al-Fatihah Quienes crean y obren rectamente recibirán la recompensa de Allah y él los agraciará todavía más. Pero quienes desdenen ser siervos de Allah y se muestren altivos recibirán un castigo doloroso y no hallarán quien los proteja o auxilie fuera de Allah. Gentes, ciertamente habéis recibido una clara prueba de vuestro Señor, la llegada del profeta Muhammad y hemos hecho descender sobre vosotros una luz esclarecedora, el Corán. Quienes crean en Allah y se aferren a él serán admitidos en su misericordia y en su gracia y él los guiará por el camino recto. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah hombre muere y no tiene ni hijos ni padres, pero tiene una hermana de padre y madre o del mismo padre, ésta heredará la mitad de lo que deje. Si la difunta es la hermana y no deja hijos ni padres, su hermano heredará todo. Si el difunto tiene dos hermanas, éstas heredarán dos tercios de lo que deje en herencia. Y en el caso de tener hermanos y hermanas, a cada hermano le corresponderá el doble de lo que reciba una hermana. Así aclara a Allah sus preceptos para que no os extravíéis. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. Suratul Ma'ida Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Suratul Ma'ida Oh creyentes, cumplid vuestros compromisos y obligaciones con Allah y con los hombres. Se os permite comer la carne de los animales de rebaño, salvo lo que se os menciona en esta misma basura. No se os permite cazar si os halláis en estado de consagración para realizar la peregrinación. Ciertamente Allah dictamina lo que quiere. Amén. 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 Se os prohíbe comer la carne del animal encontrado muerto, la sangre, la carne de cerdo y la de cualquier animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Allah. Se os prohíbe también la carne del animal que muere asfixiado, golpeado, despeñado o corneado, y la carne del animal que haya sido devorado en parte por una fiera, salvo si lo sacrificáis antes de que muera. Se os prohíben los animales sacrificados en altares de piedra dedicados a falsas divinidades. También se os prohíbe tomar decisiones a través de la adivinación. Todo ello es una abominación, y su práctica conlleva la desobediencia. Hoy quienes rechazan la verdad han perdido toda esperanza de haceros renegar de vuestra religión. No los temáis pues, y temedme sólo a mí. Hoy he completado vuestra religión y mi favor sobre vosotros, y he escogido el Islam como vuestra religión. Y quien se vea obligado a comer de lo prohibido por necesidad extrema sin intención de pecar, entonces Allah es indulgente y misericordioso. Y quien se vea obligado a comer de ellos. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de qué les es lícito comer. Diles, si os permiten todas las cosas buenas, que no son nocivas ni han sido adquiridas de manera ilegal, y lo que capturen para vosotros los animales de presa instruidos para la caza, de acuerdo con lo que Allah os ha enseñado. Comed pues de lo que capturen para vosotros, y mencionad el nombre de Allah cuando los soltéis para cazar. Y temed Allah, ciertamente Allah, es rápido en la retribución de su recompensa. 4 Sometimes I will extend الشdio to whom un kingdom ofícia. Ahoraассuğum comoığon le Ensino del extrem let區, y los que caean 1 y ayaré el servicio al sugiro para theyということ, y las bebidas que le traven FORES. 1 Acá strengths de los сокres, lo que conoce de sus pensamientos. 2A yampus ver la bendición de las dominantes. 1A que arr Nedir todo el sector, el más sistema con el planeta. y elanted del oro�lamo, porque el amén los bolposos, Y el mensaje del que le dieron el libro de los que le dieron el libro de los que le dieron, 121. إذا آتيتموهن أدورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله و هو في الآخرة من الخاصرين hoy se os han hecho lícitas todas las cosas buenas así como los animales sacrificados por quienes recibieron las escrituras como también se les permite a ellos alimentarse de lo que vosotros habéis sacrificado también os son lícitas en matrimonio las mujeres virtuosas de entre los creyentes y las mujeres virtuosas de quienes recibieron las escrituras antes que vosotros si les entregáis unos bienes como mahar con la intención de casaros con ellas no como fornicadores ni para tomarlas como amantes y quien reniegue de su fe habrá echado a perder todas sus buenas acciones y en la otra vida estará entre los perdedores ya أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضاء وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ مَنِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Oh creyentes, cuando os dispongáis a rezar, lavaos la cara y los brazos desde las manos hasta los codos inclusive. Pasaos las manos húmedas por vuestras cabezas y lavaos los pies hasta los tobillos inclusive. Y si estáis en estado de impureza sexual, purificaos con un baño completo. Si estuvierais enfermos o de viaje, o alguno de vosotros viniese de hacer sus necesidades, o hubieseis tenido contacto sexual con vuestras mujeres y no encontraseis agua, purificaos con tierra limpia y pura, sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra, pasando las manos por los rostros y frotándooslas a continuación. Allah no quiere poneros en dificultades, sino que quiere purificaros y completar su favor sobre vosotros para que seáis agradecidos. Surah Al-Fatihah Y recordad la gracia que Allah os ha concedido, el Islam y el pacto al que os comprometisteis con él cuando dijisteis al profeta jurándole fidelidad al aceptar la religión. Oímos y obedecemos. Y temed a Allah. Ciertamente Allah conoce lo que encierran los corazones. Ya ayyuhallathina ámanu, quounu qawwamina lillahi shuhadaa bil kisht. Wala yajrimanakum shanahan qawwamina ala a'la ta'adilu, i'adiluhu wa akrabu li'takwa wa wa attakullu Allah. Inna Allah khabirun bima ta'amalun. Oh creyentes, manteneos firmes en la verdad por Allah, y cumplid vuestras obligaciones para con él, y sed testigos justos. Y que el odio que sentís hacia quienes rechazan la verdad no os impida actuar con justicia. Sed justos, pues es lo más cercano a la piedad. Y temed a Allah. Ciertamente Allah está bien informado de lo que hacéis. Ciertamente Allah ha prometido a quienes creen y obran rectamente que obtendrán su perdón y una gran recompensa. Y quienes rechacen la verdad y nieguen nuestras aleyas, y las pruebas que os ha traído Muhammad serán los habitantes del fuego. Y ya ayuhal lezhin amanu, athkuru nirmata Allahi alaykum, la verdad por la talla de los halinados de los cielos de desmilitación. Oh creyentes, recordad el favor de Allah sobre vosotros cuando unas gentes quisieron agrediros y Allah lo impidió. Y temed a Allah, y en él depositan su confianza los creyentes. Y en él depositan su confianza los creyentes. Y en él depositan su confianza los creyentes. Y ciertamente, Allah estableció un pacto con los hijos de Israel. Y designó a doce líderes de entre ellos, y les dijo. Estaré con vosotros, dándoos mi protección y apoyo. Si cumplís el Salat, entregáis caridad, creéis en mis mensajeros, y os apoyáis en la verdad, y gastáis parte de vuestros bienes en la causa de Allah, buscando su complacencia. Perdonaré vuestros pecados, y os haré entrar en jardines por los cuales corren ríos. Pero aquel que de vosotros niegue la verdad, después de esto, se habrá extraviado del camino, y habrá quebrantado el pacto. Y en él depositan su confianza los creyentes. Y en él depositan su confianza los creyentes. Y los expulsamos de nuestra misericordia por haber roto su compromiso, e hicimos que sus corazones se endureciesen. Alteran el significado de las palabras de la Torah, y olvidan parte de lo que en ellas se mencionaba. Y no dejarán de traicionaros, salvo unos pocos de ellos. Pero perdónalos, y no tengas en consideración lo que hacen. Ciertamente, Allah ama a quienes hacen el bien. Y no dejarán de traicionar, y no dejarán de traicionar. Y no dejarán de traicionar. Surah Al-Fatihah Y también establecimos un pacto con quienes se llamaban a sí mismo cristianos, pero abandonaron parte de lo que mencionaban sus escrituras. Y suscitamos entre ellos, entre las diferentes sectas que surgieron, la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección. Y Allah les informará de lo que hacían y los juzgará por ello. Surah Al-Fatihah Vosotros que recibisteis las escrituras judíos y cristianos, Ciertamente os ha llegado nuestro mensajero Muhammad, que os expone muchas de las cosas que ocultabais de las escrituras, a la vez que pasa por alto muchas otras, cuya explicación no os aportaría ningún beneficio. En verdad, os ha llegado de parte de Allah una luz y un libro esclarecedor. Surah Al-Fatihah Mediante el cual, Allah guía por los caminos de la paz a quienes buscan su complacencia, los saca de las tinieblas y los conduce hacia la luz de acuerdo con su voluntad, y los guía por el camino recto. Surah Al-Fatihah 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 Ciertamente, quienes dicen que Allah es el Mesías, Hijo de María, niegan la verdad y han caído en la incredulidad. Diles, oh Muhammad, ¿quién podría evitar que Allah acabara con la vida del Mesías, Hijo de María, de su madre y de todos los habitantes de la tierra, si así él lo quisiera? y solamente a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos Él crea lo que quiere y es todopoderoso y les daño los judíos y los cristianos dicen nosotros somos los hijos de Dios y a quienes más ama diles oh Mohammed ¿por qué os castiga entonces por vuestros pecados? no sois sino unos seres humanos más de entre su creación Él perdona a quien quiere y castiga a quien quiere y solamente a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos y a Él es el retorno el día de la resurrección يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حَلَى كُلَّةُ أَذْكَ Vosotros que recibisteis las escrituras judíos y cristianos ciertamente os ha llegado nuestro mensajero Mohammed que os aclara la verdad después de un tiempo sin profetas para que no podáis decir que no habéis recibido la llegada de ningún portador de buenas nuevas ni de ningún amonestador pues ahora ha llegado a vosotros un portador de buenas nuevas y un amonestador Mohammed Y Allah es Todopoderoso. Y Allah es Todopoderoso. Pueblo mío, recordad el favor de Allah sobre vosotros. Ha hecho que surjan de entre vosotros profetas. Os ha hecho dueños de vuestra libertad tras haber sido esclavos. Y ha concedido lo que ninguna otra nación de vuestro tiempo había recibido con anterioridad. Y Allah es Todopoderoso. 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 Contestaron, Moisés, en ella viven unas gentes corpulentas y aguerridas. Y nosotros no entraremos en ella hasta que ellos salgan. Si salen, entonces entraremos. Y Allah es Todopoderoso. Dos hombres que tenían temor de Allah y a quienes él había agraciado haciendo que obedecieran a su profeta, les dijeron. Entrad para atacarlos por la puerta de la ciudad. Si lo hacéis así, seréis los vencedores. Y depositad vuestra confianza en Allah si de verdad sois creyentes. Y dijeron, Dijeron, Moisés, no entraremos nunca mientras permanezcan en ella. Y tú y tu Señor y combatid vosotros dos. Nosotros nos quedaremos aquí. Inni la amlicu illa nafsí wa achí. Fafruqu baynana wa baynal qawmi al fásiqin. Moisés dijo, Señor, solo tengo poder sobre mí mismo y sobre mi hermano Aarón. Juzga entre nosotros y sepáranos de las gentes rebeldes. Qal fa'inna ha muharramatun alayhim. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardu. Fala ta'asa ala al qawmi al fásiqin. Allah dijo, la tierra santa les estará prohibida por cuarenta años, durante los cuales vagarán errantes por la tierra. No te apenes, pues, por las gentes rebeldes. Wathlú alayhim nabá abney ádem bilhchak, íz qarrabá quurbána, fátuqubblá min áhadihima, wa lam yutakabbal min al ákhari, qala la aqtulannak. Qala innama yatakabbalu allahu min al muttaqin. Y nárrales, oh Mohammad, la verdadera historia de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron una ofrenda a Allah, y sólo fue aceptada la de uno de ellos. Entonces aquel cuya ofrenda no fue aceptada, Caín, dijo al otro, ten por seguro que te mataré. El otro, Abel, contestó, Allah sólo acepta las ofrendas de quienes son piadosos. La'ín basaltta ilayya yedaka l'taqtulani ma'ana bibasit yedye ilayka l'aqtulak. Si extiendes tu mano para matarme, yo no extenderé la mía para matarte a ti, pues yo temo a Allah, el Señor de toda la creación. la'ín basaltta ilayena, yedaka l'ayqtulani ma'ana baleahi la'qtulani ma'ana baleahi la'uva. Prefiero que cargues con el pecado de haberme matado, así como con el resto de tus pecados, para que seas de los habitantes del fuego, pues tal es el castigo de los injustos. Entonces Caín sintió en su interior el impulso de matar a su hermano y lo mató, y pasó a ser de los perdedores en esta vida y en la otra. En la iglesia de Jesucristo Y Allah envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para enseñarle cómo esconder el cadáver de su hermano. Caín exclamó, ¡Ay de mí! ¿Acaso no puedo hacer como este cuervo para esconder el cadáver de mi hermano? Y pasó a ser de quienes se arrepienten. Por eso, nos escribimos sobre los hijos de Israel que es quien se mató a la persona sin nada de la persona o de la tierra 117. An-nahu man qatala nafsa bihayri nafsi aw fasa din fi al-arzi faka an-nama qatala nafsa jamiyaan waman a'hiyaa faka an-nama 118. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا 129. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ 129. Por este motivo decretamos a los hijos de Israel que quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni sembrado la corrupción en la tierra, sería como si hubiese matado a toda la humanidad. Y quien salvara una vida sería como si hubiese salvado a la humanidad entera. 139. Y ciertamente recibieron la llegada de nuestros mensajeros quienes les trajeron pruebas claras de la verdad. No obstante, a pesar de ello, siguieron cometiendo delitos en la tierra. 141. 142. 153. 154. 155. 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 156. 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 166. 156. 156. 156. 157. 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